Más de cuatro décadas de labor profesional en la radio, desde el aprendizaje, la abnegación y la vocación, pudieron validar la entrega a Carlos Ramón Casasayas Calafel de la condición artista de mérito del Instituto Cubano de Radio y Televisión. ¡Tierra a la vista! ¡Admirante! ¡Admirante! ¿Pero qué sucede, hombre de Dios? Es el para lo mayor ha utilizado tierra. Ya era hora. Hemos viajado muchísimo. Y me pareció que eso ocurriría de un momento a otro. Pues por la claragoña había una camioneta. ¡Vamos a prepararnos para desembarcar! Todavía se reconoce atrapado por la magia que lo atrajo a las radios siendo niño en su natal Jiguaní y muchos años después a Radio Caribe. Llego aquí a la isla porque un señor de aquí, que era subdirector, me oye hablarnos la radio base de Jiguaní y me sugiere que viniera, porque Radio Caribe tiene sus características. Aquí se forman muchas personas y después se van. Aprendí de mucha gente. Algunos porque directamente me impartieron su magisterio en determinados cursos, en talleres y demás. Y otros que, estando al lado de ellos, uno capta ese magisterio. Yo aprendí a editar con Nérida Pérez Alcina, Nerín, una excelente realizadora, me enseñó los trucos de la grabación y la edición. Y aprendí a dirigir programas con muchas personas, con Luis Marco Rodríguez, con Rafael Pérez Faria, con Roberto Álvarez San Martín, muchas personas que estuvieron aquí. Aprendí cosas de la locución, terminología técnica dentro de la locución, que me aportaron personas como Luz María García, como Alfonso Lastre, como Doris Cairo, como Maura Torres. Es decir, yo soy el resultado de lo que he aprendido de todas esas personas, que me quedan muchas por mencionar. El instructor de teatro, el talentoso guionista y director de radio, Casasayas, el metódico, el carismático, todos han tenido aquí su máxima expresión para conformar a ese hombre de radio. Por supuesto que sí. Y muchas facetas que me ha brindado la radio, incluso como escritor de programas de radio. Una vez yo le dije que yo cuando escribía, yo pensaba con sonidos. Yo todo lo imaginaba cuando iba a hacer la cosa, con un fondo musical, porque ya me habitué a eso. Yo estoy escribiendo y estoy imaginando el programa. Aparte de esa capacidad, ¿qué otras cosas usted cree que le ha dado la radio? Bueno, yo creo que me lo ha dado todo. Con la Guardia en alto, Camaraco, Radio Caribe en la calle, los policíacos, han distinguido con la guía de Carlos Ramón Casasayas y hoy sientan bases en la parrilla de Radio Caribe. Trayectoria que aunada a una entrega excepcional, resultaron motivos para que se le otorgara la condición artista de mérito del ICRT. Pues yo lo asumí como un reconocimiento, pero más que un premio, eso es un reconocimiento a tu trabajo. Pero como un reconocimiento no solo a Casasayas, sino también junto con Casasayas está en el nombre de todas esas personas que contribuyeron directa e indirectamente a mi formación. Ya mencioné algunos hace un rato. Ese premio, ese reconocimiento, también es de todos ellos. María del Carmen, Companioni, Isla Visión.